Estamos comentando nuestra aventura de cañonismo aquí con los chicos, son las 8 de la mañana, esperamos hacer dos horas a tres horas a la entrada del cañón, es un cañón de altura que está sobre los 3.450 metros sobre el nivel del bar, son 7 rapeles y el agua va a estar bastante calientita. Aquí viene Luis, ya prendieron la caldera. Ya, listo? Listo. Venga. Esperamos. Ya, ya. ¿Qué onda chiquis? ¿Cómo vamos? Bien. ¿Lista para el frío o calentamos el boiler de la cascada? No he tenido pensado en el estilo. ¿Por qué? En California está también. Venga. Ya estamos sobre los 3.050 metros. Y comenzamos la parte vertical. Tenemos que llegar a una vía ferrata, la cual tenemos que sortearla para seguir subiendo en vertical y llegar hasta la entrada del cañón. ¿Cómo vienes? ¿Cancelada? ¿Cómo vienes? Vientos. ¡Nos vemos! Sí. ¡Vientos. ¡Incredir! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¿Ya está? ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Voltea! ¡Sí! ¡Voltea! 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 ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Lucrecia! ¡Te me estás muriendo de frío! ¿Cómo vienes? ¿Congelada? ¿Quieres caminar? ¿Qué te digo, Javier? ¿Qué te pareció, Jaime? ¡Excelente! ¡Javi! ¡No, nada más! ¡No, nada más! ¡No, nada más! ¡A ver! ¡No, nada más! Está lleno del cañón, está muy enyerbado porque nadie camina porque nadie camina por estas rutas de cañonismo Diles que el que pise el hongo paga las quesadillas, güey. Y aquí vienen los cañoneros perdidos en la montaña. ¡Esto nos se han hecho! Dieciséis aventureros quisieron jugarle al Bill Gills y se perdieron en la montaña. Es que no traíamos camarógrafo. Jaime, ¿Qué onda? ¿Qué te pareció la aventura? Sobre todo por la temperatura, la pescada, sobre todo el lugar, que es un poquito específica. ¿Quién te cae mal para que lo mandes aquí? ¡No! ¿Qué onda el look? ¿Qué te pareció la aventura? ¡No! ¡No! ¿Rudísima o flanqui? ¡No! 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 ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Ya no lo vuelvo a hacer o si? ¡Sí! ¡Tú muy bien! ¡Qué chingadoso! ¡Se me volvió a regresar! ¡No me vieron! ¡No! ¡Viento! ¡Se rizaron! ¡Viento! ¡Venga! ¿Qué onda Luis? ¿Cómo vienes? ¿Qué te pareció la aventura? Todo chino. ¿Sí? ¡Oh! ¡Decomendable! cansado mojado ya está que te pareció la aventura sigue de plano jaja como deberías hacer no ya argenis te pareció tengo que regresar a hacer mucho frío de la chingada qué onda Luis, ¿qué te pareció el retrobolto? Muy bien, increíble. ¿Un frío? Un frío, pero te acorriendo. ¿Lo volverías a hacer o no? Sí, fácil, sin dudarlo. Y más cuando me llevo por delante a Rommel al agua.